Sin rumbo giraremos para encendiar los vientos Y labraremos totes de garzas y saetas Trazaremos la llegada del náutilo Extraviado astro, labio suspendido En rosca abajo el cerro está La puerta del fuego dentro sueña Un alma de cristal, centella sonora Germinando el quete, butero rugoso Ojo blanco nube, estallando vidas En rosca abajo el cerro está La puerta del fuego dentro sueña Un alma de cristal, semilla serpiente 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 La puerta del fuego dentro sueño Gracias.